El gobernador Marco Mena dio a conocer a través de sus redes sociales que se confirmó un nuevo caso de COVID-19 en la entidad. El gobernador Mena informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala le notificó el nuevo caso, una vez que se practicaron las pruebas correspondientes. Marco Mena detalló que al momento de las pruebas realizadas en el estado, de 175 casos sospechosos, 120 han sido negativos, mientras que 5 han resultado positivos. El futbolista profesional Efraín Mendoza Cuautle quiere dejar escuela en la entidad al anunciar la creación de un centro de formación en fútbol que buscará la proyección de talento tlaxcalteca. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a las grandes, medianas y pequeñas empresas a pagar el sueldo a sus empleados durante este mes de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 en el país. Acompañado por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, explicó que en la medida de que se tenga este acto de solidaridad, podrán haber menos contagios y se disminuirá el riesgo del virus para la población en general. Japón anunció este miércoles la prohibición de entrada a ciudadanos provenientes de 73 países, lo que equivale a alrededor de un tercio del mundo, como parte de sus restricciones para América y África principalmente a fin de evitar contagios por coronavirus.